Música 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 Yo solo espero que no, no te vayas a seguirme ya Como si no me quieres estar, piensa lo que sigue en la cara No es tu sages ni me disto, yo me voy a seguirme ya No te vas, 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 no te vas No te vas, 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 no te vas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!